¡Hola de nuevo! Hoy te voy a enseñar un combo con tres trucos que ya te he enseñado anteriormente. Si hay alguno que no te acuerdas, recuerda de revisar los tutoriales y aprenderlo a perfección, porque es un combo realmente precioso. Desde este mismo momento te vamos a enseñar el grupo que se llama Escortio, Feminis y Superman. Y luego pasamos a giratoria. Atentos, subimos un poquito. Enganchamos la pierna externa. Desde aquí cambiamos la pierna. Agarro de arriba. Empujamos. Superman. Te voy a enseñar el mismo combo de nivel básico intermedio en una barra giratoria. Ojo que este ejercicio se complica dependiendo del impulso que te des a la hora de subir. Recuerda, Geminis, perdón, Escorpión, Geminis y Superman. Mucho control, poco a poco y lo vas a conseguir. Subimos. Controla la chulita para no acelerar. Metemos la pierna externa para hacer el escorpión. Cambiamos de pierna para hacer el Geminis. Coge la barra, remonta el ejercicio. Superman. Nos vemos en el próximo tutorial. Desde Feeling Woman os damos las gracias por seguirnos día a día. Y por favor, si quieres aprender un ejercicio y estás interesado en saber cómo se hace, escríbenos o escriba un comentario debajo de uno de nuestros tutoriales y lo haremos para ti. Gracias.